Queremos determinar el valor de B que hace que la matriz A sea singular. El aviso B es el elemento en la fila 1, columna 2. Una matriz cuadrada es singular si no tiene una matriz inversa. Aprendimos anteriormente que si la matriz A tiene un inverso es invertible si el determinante de la matriz A no es igual a cero. Entonces se deduce que si la matriz A es singular, entonces el determinante tendría que ser igual a cero. Entonces estableceremos el determinante de la matriz A igual a cero y luego resolveremos para B. Entonces usaremos barras verticales para el determinante de la matriz A, de modo que tengamos tres, B, dos negativos, cuatro negativos. Y para que la matriz A sea singular, esto debe ser igual a cero. Ahora, para una revisión rápida cuando tenemos un determinante de dos por dos, el determinante de la matriz A es igual a A menos B C. Entonces, para nuestro determinante tendríamos tres veces negativo cuatro menos B veces negativo dos. Así que de nuevo tres veces negativo cuatro menos B veces negativo dos. Debe ser igual a cero. Debe ser igual a cero. Entonces tenemos doce negativos. Esto será más dos B es igual a cero. Agregará doce a ambos lados, por lo que tenemos dos B es igual a doce. Divide ambos lados entre dos y tenemos B igual a seis. Y de nuevo solo para verificar nuestro trabajo. Si sustituimos seis por B, tendríamos el determinante. Tres, seis, y luego negativo dos, negativo cuatro. Vamos a verificar para asegurarnos de que esto sea igual a cero. Así que nuevamente tendríamos tres veces negativo cuatro menos seis veces negativo dos. Tres veces negativo cuatro es negativo doce. Y luego tenemos menos seis veces negativo dos. Eso también es negativo doce. Entonces tenemos doce negativos. Esto se convierte en más doce que es igual a cero. Entonces nuestra respuesta es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.